Créeme que lo estoy disfrutando muchísimo con mis hijos, mi familia, mi esposa, mi papa, o sea, pues, y la gente agradecerle a la gente que me conoce, que al final me ha saludado. Yo creo que te pones a pensar que esto al final es un reconocimiento, una trayectoria, un sacrificio que te hiciste en algún momento por una serie de años como deportista y, pues, ahí los logros están, los números están, agradecer mucho a la directiva, que no la conozco toda la directiva, pero, pues, las personas que estuvieron al frente y que están al frente del Salón de la Fama, agradecerle mucho este reconocimiento y muchísimo más que lo hacen estando uno en vida, que es lo más importante, creo. Chema, cuando comenzaste tu carrera deportiva, ¿en algún momento imaginaste que algo así podía suceder? No, no, sinceramente, sería mentiroso que te diga que sí. Sí, sinceramente no, y realmente cuando jugaba, pues, era por puro amor, pura pasión, era lo que me gustaba, era lo que hacía mejor. Entonces, seguí haciéndolo, seguí dándolo mejor de mí en todo momento y, como te digo, hoy siento que esto es el fruto de lo que con mucho esfuerzo y sacrificio en algún momento, sin saberlo, lo hice y, pues, agradecido con Dios que me tiene aquí. ¿Qué se siente cuando lo llaman ya para recibir como tal, pues, como el Salón de la Fama, cuando sube con su familia al escenario? Yo creo que ha sido, sin duda, algo de lo más emotivo que he vivido en mi vida. Es, la verdad, es un sentimiento de alegría, creo que es algo de emoción, muchas cosas se te pasan, se te viene una película completa a la mente lo que ha sido la vida como tal y, como te digo, agradecerle infinitamente a Dios que me tiene aquí con vida y a la gente del Salón de la Fama que hicieron este reconocimiento en vida y que estoy disfrutando muchísimo con mi familia. ¿El mejor consejo para los atletas que usted puede dar? Yo le voy a dar el consejo que me dio mi padre toda la vida, que era, hijo, estás jugando, el deporte es lo mejor, pero siempre hay que estudiar, siempre hay tiempo para todo. Yo quiero comentarte rápido que yo, en mi vida como deportista, logré combinar, logré combinar mi estudio, logré combinar el trabajo y logré combinar el deporte. Entrenaba a las cinco y media de la mañana, trabajaba de ocho y media a cinco de la tarde, estudiaba de seis de la tarde a nueve de la noche y ese era mi horario, ese era mi día. Ahí se me iba el día completamente en entrenar, trabajar y estudiar. Lo que te puedo decir es que con disciplina siempre vas a poder lograr lo que te propongas y haces el tiempo y todo te va a salir mejor.